Todos atentos señores, que voy a cantarles un nuevo corrido No me quedas valiente, alegre y decente, de esos hoy te sigo Hoy hasta más caballeros, amigos sinceros, a ellos mejor Entre las hembras hermosas, se ganó su apodo el bandido de amores Cuando el bandido llegaba, a la banda en tu cama, nadie a mi no va a regalar Porque era lindo sureño, y padre de muchos, frontera, frontera Y el hombre, el hombre, el hombre, el hombre, el hombre, el hombre Y algo rico en mi pueblo, conoce una ayuda, estaré alto de mi sal Revejeció su sombrero y la lluvia cubierta con él se ha despisado Por la noche en la feria, cantaba en sus brazos, esta en parte de la mañana No imagina algo, mi amigo, que muestra en la media y en la divinidad No imagina algo, mi amigo, que ganan, la lluvia cubierta con él se ha despido No imagina algo, mi amigo, que muestra en la media y en la que se ha despido Gracias por ver el video.